Hoy está la linda María, la rumba del tiempo es pañal Hoy está la camina y prenderlo, voy a la puerta En la puerta no hay la maría, voy a la puerta Pero del tiempo es pañal A esa mulata le gusta el marco, el marco pa' vacilar Hoy está para mí, me vuelve loco, pero como me gusta la rumba, voy a la puerta Hoy está la linda María, la rumba del tiempo es pañal A esa mulata le gusta el marco, el marco pa' vacilar